Cada 27 de octubre se celebra el Día Nacional del TDAH. Este año la Villa de Ingenio se ha unido a esta conmemoración, así como a las reivindicaciones que desde la Asociación TDAH Gran Canaria han lanzado para que a los niños y niñas con TDAH no se les nieguen las becas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo NEAE. El alcalde de la Villa de Ingenio, José López, junto a la Concejala de Educación Alejandra Rodríguez, el Concejal de Salud Pública Rubén López y la Concejala de Servicios Sociales Almudena Hernández, manifestó su apoyo al presidente de la Asociación TDAH Gran Canaria Sebastián Sánchez en un acto celebrado en la mañana de este viernes en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales. El alcalde resaltó cómo las familias con un niño o niña con TDAH viven una infancia y adolescencia complicada, con momentos que marcan sus vidas. En este sentido, hay momentos clave, dijo, como son los del diagnóstico, el conocimiento, la conciencia, la lucha y el momento de dejarles volar y que tomen sus decisiones de estudio, de trabajo, con su derecho a equivocarse. Y con respecto a lo que nos toca a la sociedad y a la administración pública, tenemos un papel muy importante, la protección, la igualdad de oportunidades y garantizar un desarrollo personal adaptado a sus características. El presidente de la asociación agradeció al municipio de Ingenio su sensibilidad, a la vez que expresó su reivindicación para que a los niños y niñas con TDAH no se les niegue las becas NEAE del Ministerio de Educación. Y tiene que acreditar una discapacidad o un trastorno grave de conducta. Es más, hay una sentencia del Supremo que avala que solamente por tener TDAH tiene derecho como grupo propio. Alejandra Rodríguez recalcó la importancia de concienciarnos en el cuidado y atención de este alumnado. Estamos apostando por diferentes proyectos a fin de mejorar la calidad educativa. Agradecer desde la Consejería de Educación a todos aquellos miembros de la comunidad educativa que con su labor día a día hacen que este tipo de colectivos sean y se sientan más integrados a nivel educativo. Rubén López, por su parte, expresó que desde la Consejería de Salud Pública están concienciados sobre todo en la prevención. Yo creo que es importante, en este caso, el diagnóstico precoz de estos niños que muchas veces ya a una edad muy temprana, incluso en preescolar, en lo que se llama educación infantil, pues se pueden diagnosticar sobre todo para poder todas las herramientas, tanto desde el ámbito sanitario, el ámbito educativo, incluso el ámbito social, para que estos niños puedan tener un desarrollo pleno. Finalmente, Almudena Hernández quiso matizar la importancia de evitar etiquetas. Cometemos el error de etiquetar a esos niños y para nada les va a beneficiar. Entonces, sobre todo, formarnos, incluso desde el ámbito político, el sistema educativo, hay que formarse para saber cómo tratarlos, cómo acompañarlos en este proceso. Con la esperanza de que las reivindicaciones se cumplan de forma justa, según expresó el alcalde, finalizó este acto conmemorativo agradeciéndoles a todos los presentes, al presidente, el haber escogido la Villa de Ingenio para esta conmemoración.